El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Le pido a Dios que vuelvas Y me acuerdo en mis locos desvelos No te puedo olvidar Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno hijo de mi corazón ya no pelees con ninguno quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un león no vaya a sacar mi espada detrás pase el corazón hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar antes de que raye el sol la vida te ha de quitar lo que le encargo a mi padre que no me tierra en sagrado que me entierre en tierra bruta donde me trilla el ganado con una mano de fuera y un papel sobre dorado con un letrero que diga Felipe fue desgraciado el caballo colorado hace un año que nació ay se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio de tres caballos que tengo ay se lo dejo a los pobres para que siquiera digan Felipe Dios te perdone ay 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 mamá adiós 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 al hijo de mi corazón bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado pero ahora sí ya bajó revuelto con el ganado Ya con esta me despido con la estrella del oriente Esto le puede pasar al hijo desobediente Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas yo me digo ¡Ay, Chiavela! Y al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias yo me digo ¡Ay, Chiavela! Cuando paso caminando debajo de tu ventana te echo un grito ¡Eita! ¡Chiavela! Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dicen ¡Ay, Chiavela! ¡Ay, Chiavela, Chiavela, Chiavela! Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Ay, Chiavela! ¡Esa es mi Chiavelita! Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando yo me digo ¡Ay, Chiavela! Después te veo vacilando y con otros coqueteando y me digo ¡Voy, voy! Muy Cleopatra, no creñuda ¡Chiavela! Más si al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo te dijera Pero qué bárbara mujer ¿Cómo te has puesto? ¡Ay, Chiavela! Más tu amor es un fracaso, mejor me doy un balazo y te digo ¡Adiós, Chiavela! ¡Ay, Chiavela! ¡Chiavela! ¡Chiavela! Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Ay, Chiavela! Y ahí viene Mauricio Rosales, el rayo, en su caballo palomo, sí señor Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales Cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo Me dice en el rayo mi nombre de Piles, Mauricio Rosales Aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres cabales Me juego la vida Para hacer justicia Así vivo siempre por pueblos y valles sin paz ni reposo Pues nunca permito que al pobre lo humille el más poderoso ¡Ay, Chiavela! Y es el Mauricio Rosales, sí señor ¡El rayo! ¡Ay, Chiavela! Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales Cantando canciones, canciones de amores Cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo Me dice en el rayo Me dice en el rayo mi nombre de Piles, Mauricio Rosales Aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres cabales Respeten las leyes Respeten las leyes Y vivan tranquilos Adiós Adiós no les digo y no me despido porque voy y vuelvo Adiós no les digo y no me despido porque voy y vuelvo Ya se aleja el rayo, Mauricio Rosales, amigo del pueblo Adolorido ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy adolorido, adolorido y adolorido ¡Ay! Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha juzgado una cruel traición Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha juzgado una cruel traición Adolorido, adolorido del corazón Adolorido, adolorido del corazón Mi chiquitita, mi chiquitita Mi consentida, tú lo serás Te quiero mucho, tú eres mi vida Y no te olvidaré yo jamás Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, cuánto herido, atravesado del lado al lado! ¡Ay, ay, ay! Ya me despido de mi morena Adolorido del corazón Pero en mi mente llevo grabado Que le has jugado una cruel traición Y yo a ti la vida te daré Pensando en tus caricias, pensando moriré Y yo a ti la vida te daré Pensando en tus caricias, pensando moriré Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Un domingo estando errando Cuando se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un dios No vaya a sacar mi espada Detrás pase el corazón Hijo de mi corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha de quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me tierra en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado Hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ay, se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe, Dios te perdone Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar Al hijo desobediente Chiquititita, chiquitititita Se cayó el puente Se cayó, se cayó Ay, 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 qué dolor Cuando yo supe quererte Te abrazaba Yo en el puente Nos quisimos De un calor Y en las tardes Tan serenas Por las verdes Arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo De aguas Ya no supe Dónde andabas Y todito Se acabó Para colmo De mi suerte Fue creciendo La corriente Y hasta el puente Se rompió El puente roto Le llamo yo A tu cariño Que se rajó Así déjate Es mi corazón Echó pedazos Con tu traición Ahora tú En el puente roto Abrazada Con el otro Ni te acuerdas De mi amor Porque así son Las mujeres Cuando el hombre Más las quiere Siempre paga Con traición Ay mamacita Cómo es duro Cómo es duro Tamaño Correatazo Me di desde arriba No vi que estaba Roto el puente Ay mamá Mamá El puente roto Le llamo yo A tu cariño Que se rajó Así déjate Es mi corazón Hecho pedazos Con tu traición Ahora tú En el puente roto Abrazada Con el otro Ni te acuerdas De mi amor Porque así son Las mujeres Cuando el hombre Más las quiere Siempre pagan Con traición Ya viene amaneciendo La luz Ya nos alumbra Para de visar ¿A dónde está mi amada? ¿A dónde está mi amada? Levántate Mira el que te ama Acostadita en tu cama Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Compadre Vámonos ya compadre Ya se acabó la botella Y no sale la mujer Vámonos Vámonos Yo quiero encontrar A la que quiero tanto Compréndeme No seas malita No seas malita Compréndeme Si estás solita Mira que yo te suspiro Y yo te miro Extrañándote corazón Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra Mojaron Mataron a Lucio Vázquez Por una cora Y te amaba A las once de la noche Estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo A un fandango Su madre se lo decía Me lo avisa el corazón No vayas Lucio a ese baile Cuídate de una traición Montaron en sus caballos Rumbo a la sierra Mojada Donde se hallaba La joven Que Lucio a ese baile Que Lucio tanto adoraba Que Lucio tanto adoraba Y otro le quedaba Y otro le quedaba un puñal Luego que ya lo mataron Le echaban tierra en la boca No es lo mismo No es lo mismo ver morir Como cuando a uno le toca Que Lucio a ese baile Volaron los pavos reales Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapolita Cortada al amanecer Llegó el que estaba ausente Mamacita Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Ay, a caballo van los hombres En nulas van las mujeres Y en burros ya saben quién Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Tócale su retirada Ya llevo el que estaba ausente Y este no consiente nada Por mis canciones sabrás Como melando pasando Como melando pasando Rumbos y amores distintos Ando en el mundo probando Ya ves Ya ves Manjornadora Ya que te supo ese trago Con quién te quejas Si tú mal Si tú mal Te lo buscaste ¿A quién le importa Tus lagunas Tus lagunas de pesar Esas de entender Que en amor Que en amor debemos ser pares Ahórrame el sentimiento De verte llorando De verte llorando Por mí Con quién te quejas Si tú mal Te lo buscaste A quién le importa A quién le importa Tus lagunas Tus lagunas De pesar Esas de entender Que en amor debemos ser pares Que en amor debemos ser pares Ahórrame el sentimiento De verte llorando Por mí Muchos placeres Por donde quiera paso De verte llorando Pero con ello No calmo mi dolor Una mujer Tan solo es la culpable Me echó a la desgracia Negándome su amor Una mujer Tan solo es la culpable Me echó a la desgracia Negándome su amor Aunque me odie Yo siempre la recuerdo Negro castigo Negro castigo Ella también tendrá Y por su culpa Y en el cementerio En una cruz de palo Mi nombre se verá Y por su culpa Y en el cementerio En una cruz de palo Mi nombre se verá Así no quiero vivir sufriendo tanto Mujer culpable Y en una cruz de palo Y en la cruz de palo Y en la cruz de palo Y por tu culpa y en el cementerio, en una cruz de palo, mi nombre tú verás. Y por tu culpa y en el cementerio, en una cruz de palo, mi nombre tú verás. Disipo mis penas, con las copas llenas, para divagar. Que si lo hiciste de mala intención, o con el fin de hacerme padecer. Que no me miras rodeado de flores, y nuevos amores, me sabrán querer. Música Tú eras legal con mi amor, tú gozarías de mi protección. Pero en el mundo tú fuiste traidora, la mancornadora de mi corazón. La despedida yo no se las doy. La despedida será esta canción. La despedida yo se las daré, cuando ya me vaya de esta población. La despedida yo... No, no, no ¿Quién fuera el buque de más potencia Para arrojarme al fondo del mar? Para sacarte perlita hermosa Que yo en tus brazos quisiera estar Hay quien pudiera besar tus labios Si son de azúcar o son de hiel Que yo en mi pecho llevo grabado El dulce nombre de esa mujer Tú me juraste un dichoso día Que me amarías a mí no más Que me amarías sinceramente No separarnos nunca jamás Tú me juraste un dichoso día Y de testigo pusiste a Dios Y me juraste sinceramente No separarnos nunca los dos Al ver tus ojos por vez primera Niña hechicera me enamoré Al ver tus ojos lindos y bellos Que yo por ellos me moriré Aquí les dejo estas tres canciones Pa' que las cantes y yo ya me voy Pa' que las cantes con tu boquita Que son recuerdos que yo te doy Pa' que las cantes con tu boquita La montaña donde se oculta temprano el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada ya mi labor Ahí me pasé los años Ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron ya mi ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás Si no quieres saber De la ausencia del dolor Mal hay unos ojos negros Que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mis penas No te despidas jamás No te despidas jamás No te despidas jamás No te despidas jamás No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue En mi vida ilusión Mala y a unos ojos negros que me embujaron con su mirada Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena Quince años tenía Martina cuando su amor me entregó A los dieciséis cumplidos, una traición me jugó Y estaban en la conquista cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir Si me tienes desconfianza, no te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en mi corral relinchó? Ese caballo es muy tuyo, tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor Ay, por Martina parecía pan de cera Estaba verde limón, le cayeron con las manos en la masa Ay, yo pa' que quiero caballos y caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas quién en mi cama durmió En tu cama nadie duerme cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza, no te separes de mí Y la tomó de la mano, a sus papás la llevó Suegros, aquí está Martina, que una traición me jugó Llévatela tú, mi herno, la iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo La pearon mañosa, salió mañosa, cuatrera, alborotadora Pobre, pobre viejo Hincadita de rodillas, nomás seis tiros le dio El amigo del caballo, ni por la silla volvió Caballo Prieto Azabache, como olvidarte te dejo Llevo la vida cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa. Aquella noche nublada, una avanzada me sorprendió y tras de ser desarmado fui sentenciado al paredor, ya cuando estaba en capilla le dijo Villa a su asistente me apartas ese caballo por educado y obediente, sabía que no me escapaba y solo pensaba en la salvación. Y tú mi Prieto, asa o hache, también pensabas igual que yo. Recuerdo que me dijeron pide un deseo pa' justiciarte, yo quiero ser fusilado, en mi caballo Prieto, asa o hache, y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución. Ni voz de mando esperaste, te abalanzaste contra el pelotón. Con tres balazos de Mauser corriste a Sabache salvando mi vida. Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida. No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar. Por eso Prieto, asa o hache, no he de olvidarte nunca jamás. No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar. Tu bien sabes que te amo y te quiero, y por ti voy a ser infeliz. Una sola mirada te di, cuando estabas junto a mi rival. Yo veneno quisiera haber sido y clavar en su pecho un puñal. Esos ojos llorar no sabían, ahora lloran con gran amargura. Eres linda, eres linda, eres bella, eres pura, eres dueña de mi corazón. Una sola mirada te di, cuando estabas junto a mi rival. Yo veneno quisiera haber sido y clavar en su pecho un puñal. Bajaré silencioso a la tumba, a buscar mi perdido sosiego. De rodillas, Elisa, te ruego, que siquiera te acuerdes de mí. Una sola mirada te di, cuando estabas junto a mi rival. Yo veneno quisiera haber sido y clavarle en su pecho un puñal. Echale cinco al piano, peseta de un jalón. Y venga mi prietita, pa' en medio del salón. Bailemos esta porca, la rumba y el danzón. Nomás se me arrepunta y verás que vaciló. Ay mamá, me aprieta este señor. Ay mamá, que repegada estoy. Siento ya morirme de emoción. Echale cinco al piano y que siga el vacilón. Y que bonita la una a las dos, la una a las dos, la una a las dos. Aleluya, aleluya, que ya la quiere agarre a la suya. Ay, qué bonita. Acérquese un poquito, no se haga para atrás. Ni se haga tan ranchera y aprenda a vacilar. Afloje la cintura con más velocidad. No se haga tan ranchera y aprenda a vacilar. Ay mamá, me aprieta este señor. Ay señorita, no abuse, no abuse. Ay mamá, que repegada estoy. Ay, perdóneme usted señorita, pero los muchachos en la escuela me decían el gorila. Y se me quedó, se me quedó. Siento ya morirme de emoción. Bueno que no. Echale cinco al piano y que siga el vacilón. Ay, ya salió, ya salió. Señorita, por eso va bien de barco. Una, dos, una, dos, una, dos. Qué bonita, ¿verdad? Con un aguardientito anizado. Se lo voy a invitar, vale cinco centavos. Ay mamá, me aprieta este señor. Me dice del pinzas. Ay mamá, que repegada estoy. No exagere, no exagere, no exagere. Siento ya morirme de emoción. Usted y yo nos vamos a casar, ¿verdad? Que le gusta muy lindo. Echale cinco al piano y que siga el vacilón. Ay, ay, ay. Yo he llegado de tierras lejanas. Y he venido para demostrar. Que aunque pruebe me sobran las ganas. Por eso mismo me quiero emborrachar. Se me fue de mi lado la ingrata. Se me fue y no la puedo olvidar. Su recuerdo a momentos me mata. Pero soy hombre y me tengo que aguantar. Que sirvan las otras copitas de mezcal. Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras copitas de mezcal. Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Todos vamos sufriendo una pena. Todos vamos llorando un amor. Y en cada alma una queja se encierra. Y en cada pecho se esconde un cruel dolor. Olvidar el amor que se quiere. No es tan fácil pero hay que olvidar. Y cuando este cariño se muere. Con otro nuevo volvemos a empezar. Que sirvan las otras copitas de mezcal. Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras copitas de mezcal. Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras copitas de mezcal. Que sirvan las otras copitas de mezcal. Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las copitas de mezcal. 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 Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego Te dejé para luego este maldito ego Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte Yo, lo sé, yo, lo sé, lo sé Retiro a cada enfermedad Yo creo el gusto, pero�äd Verdade Embrapolis qué es Angie, Department de Salbre Me dediqué a tu a laollas Yo creo que ya me llevé enrico Chiegas natal Lo sé y me cariño Chiegas natal Un생 Yo creo que ya me vi No, no te vayas, aún quedan palabras Mil frases del alma y entre ellas no estaba la adiós Espera por Dios Falta desarte más acariciarte Además hay promesas de esas que hay que cumplir No te puedo decir Rompecabezas sin piezas, los planes, los sueños que apenas comienzan Esto es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor Uno como yo Te amo sin miedo, te amo cobarde Te amo sin tiempo, te amo cada vez Lo sé, te perderé Te amo dormida, te amo en silencio Te amo mi vida, te amo lo siento Y no hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta Te voy a perder No, no te vayas, aún el café no está listo Yo sé que no has visto de mí lo mejor Espera por favor Falta desarte más acariciarte Además de mil cosas que no son hermosas sin ti No te puedo decir No te puedo decir Rompecabezas sin piezas, los planes, los sueños que apenas comienzan Esto es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor No como yo Te amo sin miedo, te amo cobarde, te amo sin tiempo, te amo que hace lo sé Te amo dormida, te amo en silencio, te amo mi vida, te amo lo siento Y no hay nada que yo pueda hacer Te amo dormida, te amo en silencio, te amo mi vida, te amo lo siento Y no hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta, te voy a perder Te voy a perder Canta corazón, que mis ojos ya nacieron por aquí Canta corazón, que mis ojos ya nacieron por aquí Que he soñado con su risa, que ha pasado por su casa Que ha venido porque quiere ser feliz Canta corazón, que el amor de mis amores ya está aquí Que he guardado en cada carta, que escribí con las palabras Que sembraste en cada beso que te di Y con el tiempo te pensaba cerrada a mis manos Y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta corazón, que en la vida estaba escrito que ella y yo Éramos abril y marzo, una gota en el desierto Que íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba cerrada a mis manos Y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado sin palabras Para decirte que es tan grande lo que siento Si tú, si tú supieras como te ansía cada espacio de mi cuerpo Como palpitan tus recuerdos en el alma Cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho Ven, entregame tu amor Para calmar este dolor de no tenerte Para borrar con tus caricias mis lamentos Para sembrar mis rosas nuevas en tu vientre Ven, entregame tu amor Que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado Este tormento Que no me basta el mundo entero Para amarte Para amarte Si tú, si tú supieras que es como un grito Que se estrella en el silencio Este vacío de tenerte solo en sueños Mientras me clama el corazón por ser tu dueño Si tú, si tú supieras como te sangrar en tus ojos mis anhelos Cuando me miran sin saber que estoy muriendo Por entregarte la pasión que llevo dentro Ven, entregame tu amor Que sin medida estoy dispuesto a enamorarte Borra por siempre de mi vida Todas las lágrimas que habitan Cada noche sin tus besos En el rincón de mis lamentos Ven, entregame tu amor Que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado Este tormento Que no me basta todo el tiempo Para amarte Si tú supieras Si tú supieras Si tú supieras Lo intenté todo Brindarte más Pedirte menos Y a tu modo Decir las cosas Con cuidado Y con arrojos Quise adorarte Quise cuidarte Lo intenté todo Hablar contigo Y entenderte Sin enojos Seré tu guarida Tu silencio Y tu ser rojo Quise quererte Y protegerte Y protegerte Pero no más Me grita el alma Enfurecida De aguantar Estaré contigo Es despedida Sin final Te vas Y no te vas Te das Y no te das Lo intenté todo Lo intenté todo Lo intenté todo Pero he perdido Y ese miedo De estar solo Para perder Lo que uno es Hay que estar loco Yo no estoy Loco Yo no estoy loco Pero no más Me grita el alma Enfurecida De aguantar Estaré contigo Es despedida Sin final Te das Y no te das Te vas Y no te vas Lo intenté todo Pero no más Pero no más Me grita el alma Enfurecida De aguantar Estaré contigo Es despedida Sin final Te vas Y no te vas Te das Y no te das Lo intenté todo Te das Te das Y no te das Te das Te das y no te das, lo intenté todo. Quisiera en esta noche detener el tiempo Y en el refugio de tu piel Me jures que esta vez te irás para volver de nuevo. Quisiera que cuando estés lejos de mí Recuerdes que en la distancia un corazón No encuentro otra razón para vivir Que tu regreso. Quisiera que en el invierno en soledad no sientas frío Que esté latiendo en tu mirar el amor mío Cuando te hiera este silencio entre los dos. Si pudiera, haría tan corta la nostalgia de tu ausencia Que antes que el día se robara tu inocencia Tendría de nuevo entre mis brazos Tu calor Quisiera que en la distancia un corazón Quisiera que en la distancia un corazón Hoy entregarte de una vez el alma Y que no olvides que al volver Te espera con pasión encadenada El mismo amor de ayer Quisiera que en el invierno en soledad no sientas frío Que esté latiendo en tu mirar el amor mío Cuando te hiera este silencio entre los dos. Si pudiera, haría tan corta la nostalgia de tu ausencia Que antes que el día se robara tu inocencia Tendría de nuevo entre mis brazos tu calor 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 Yo no sé por qué No puedo olvidar lo que fue No sé resignarme A no volverte a no volverte a ver Ya lo ves Te amé Con cada rincón de mi ser Con cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida Mis sueños Mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer No sé No sé cómo arrancar tus besos de mi piel Eres tú Eres tú mi obsesión, mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Por verte otra vez Por verte por dentro será La forma de acharle Pasa mi soledad Ya lo ves Quizás Amar Amar Sin medir Es un error Pero es imposible lograr Que entienda el corazón Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tú mi obsesión, mi tormento Y nada puedo hacer Y yo daría hasta la vida Por verte otra vez No sé olvidar No sé olvidar No sé olvidar Yo no sé olvidar No sé olvidar La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tal vez no quieras que esta melodía te susurre en la alma y te lleve al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos sentirás el aire que viene por ti Quizás no quieras que la cobardía de tu corazón no cure mi silencio Tal vez nunca te has detenido a reemplazar tu orgullo por mi amanecer Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provocan mis ganas de verte Mi melancolía no me han avisado que esto se termina No se me hace fácil olvidar, déjame pensarte una vez más Regresarte noche convertido en sueño no es tan fácil Desprenderme de tu corazón no es tan simple desafiarte amor Y tenerte dado algún motivo ser la sombra en tu camino Tal vez no quieras que esta melodía te susurre en la alma y te llegue al recuerdo Tal vez podrás cambiar mi piel por otra que no tiene nada que decir Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provocan mis ganas de verte Ni melancolía no me han avisado que esto se termina No se me hace fácil olvidar, déjame pensarte una vez más Regresarte noche convertido en sueño no es tan fácil desprenderme de tu corazón No es tan simple desafiarte amor y tenerte dado algún motivo ser la sombra No se me hace fácil olvidar, déjame pensarte una vez más Regresarte noche convertido en sueño no es tan fácil desprenderme de tu corazón No es tan simple desafiarte amor y tenerte dado algún motivo ser la sombra Tal vez no quieras que esta melodía te susurre en la alma y te llegue al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos sentirás el aire No es tan fácil desprenderme de tu corazón 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 Sentada allí, viéndome desaparecer Mientras me haces creer que no te importa Ya sabes que sin mí, no será fácil para ti Aunque aceptarlo, no lo soportas Hasta esa puerta arrastraré mis pies Nadarás, nadar ya lo sé Y lo que más me duele es que tal vez No me sobren las ganas de volver Háblame, no me dejes ir No te aborres las palabras que hoy más quisiera oír Háblame, no me hagas sufrir Porque para ser sincero, yo no quiero estar sin ti El cielo que nos ve Te he escuchado prometer, cambiar todas las espinas por rosas Hay poco que arriesgar y demasiado que perder Mientras piensas, el tiempo se agota Hasta esa puerta arrastraré mis pies Nadarás, nadar ya lo sé Y lo que más me quieres entender Cómo no eres lo que una vez soñé Háblame, háblame, no me dejes ir No te aborres, no me dejes ir No te aborres las palabras que hoy más quisiera oír Háblame, no me hagas sufrir Porque para ser sincero Yo no quiero estar sin ti Porque este amor me arrebató Y la voluntad y me venció Ya ves que sin querer Siento que me arrastra Y siento que me lleva Hasta la frontera De lo que siento por ti Háblame, no me dejes ir No te aborres las palabras que hoy más quisiera oír Háblame, no me hagas sufrir Porque para ser sincero Porque para ser sincero Yo no quiero estar sin ti Háblame, no me dejes ir No te aborres las palabras que hoy más quisiera oír Háblame, no me hagas sufrir Porque para ser sincero Yo no quiero estar sin ti Háblame, no me hagas sufrir Háblame, no me dejes ir No te aborres las palabras que hoy más quisiera oír Háblame, no me hagas sufrir El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca Sus besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que sólo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus tiebres ¿Quién como tú? Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan No sé Mirando como tú Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que sólo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos te duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.